Hola, Palpalá Informa, mi nombre es Luis Sagasti. Bueno, nada, mi situación es que me vine a sentar en este lugar porque lo veía que estaba todo lleno de yuyo, todo, y necesito yo el lugar. Y me habían mostrado notificación donde dice que estos terninos se los habían sorteado y se los entregaron a la persona, pero a la persona no vinieron y pasaron tres años. Y les llegó la notificación de que los papeles que yo tenía ya caducaron y que ya no tienen validez. Y entonces yo vine, me puse a limpiar todo porque esto era un yuyo, tenía víbora, había de todo acá. Me puse a limpiar, había rata, todo, empecé a limpiar, yo estaba con mis chicos, porque necesitábamos, porque yo tengo mi familia, tengo mis dos hijos y su mamá lo abandonó, así que estábamos nosotros. Y yo no puedo estar viviendo en la casa de mi mamá, ni ninguna otra persona, yo necesito mi lugar. Y estábamos nosotros, por eso nos vinimos ayer a limpiar, porque esto estaba totalmente, todo era un yuyo, está todo lleno de bicho, la gente también, los vecinos nos dieron la mano, nos comidaron agua, todo, porque saben, ellos mismos nos dijeron que no aguantan esto, porque vienen, roban, se meten acá donde están los yuyos, la policía no se puede meter, que los que les dieron, los terrenos no se hicieron caros, que no vienen, que no lo ven, que dejan que los yuyos se crezcan, porque ellos no viven acá, no les importa. Y acá la gente también tiene chicos y nos necesita, acá nosotros necesitamos, toda la gente que vino necesita y ahora que ellos se enteran que los terrenos los estamos tomando nosotros, si quieren venir a adueñar o decir que ellos son los dueños, ahora que después que los dejaron tanto tiempo, ya caducó la fecha en diciembre, acá tenemos los papeles, todos nosotros. Siempre estuvo los yuyos altos y nadie vino acá jamás, nosotros teníamos que venir de yuyo para que no haya víboras, no haya lacranes, no haya sapos, todas esas cosas, porque en las casas también. Nosotros somos de las viviendas allá del frente, pedimos que por favor, está bien, entendemos la situación, que no tenés para un bloque una chapa, el chico lo tiene, va a ser, hay vecinos, tomen la nota o vean, se puede venir con plástico, lo que sea, por algo se les dio el lote porque necesitaban, no porque se los quiso dar y yo no puedo venir, no tengo trabajo, trabajamos de muchacha, el chico trabaja por hora, va a poder comprar una chapa, dos, va a venir, tiene que venir, es solo con sus hijos. Vamos a apoyar a las personas que necesiten, si se le da un lote es porque necesita y tiene que venir a vivir. En tres años no vas a poder comprar una chapa, un bloque, entonces sí puede, sí se podemos, tenemos vehículos, podemos venir a limpiar si tenemos un vehículo o nos hacemos prestar, entonces por favor, se lo dé al que necesite, fíjese en los pozos que han hecho, que han dejado cavando, y está lleno de bichos, de dengue, estamos llenos, vean todos los pozos, llenos de dengue, entonces por favor, que se le dé a la persona que necesiten, pero que vivan, por favor que vivan. No sé, yo creo que si lo necesitan, necesitarían acá, ya tres años por lo menos una pieza lo tendría hecho. Yo también usurpo un terreno allá en la Manzana 28, lote 11, estoy del martes en una carpa, porque yo realmente necesito, por eso me vine, como sea, con mi hijo, y espero que no saliera de ahí porque yo necesito y no voy a salir. ¿Y no apareció el dueño todavía? No, ahora no apareció. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber, estamos constantemente con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Gracias.